Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comenzamos. Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana. ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo. Vale. La que pierda, responde una pregunta, sin sarcasmo. ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota, prepárate. ¡Hijo de... ¡Que así es como se hace! ¡Oh, Dios mío! ¡Aú! ¡Mierda! ¡Por qué! ¡Diona! ¡Maldito sea! ¡Premio! ¡Dios! ¡Toma! ¡Bien! ¡Último! ¡Pero qué! ¡Queda uno! ¡Venga ya! ¡Qué mala! ¡Mierda! ¡Sí! ¡La puta reina del ladrillo! Mis ventanas eran más duras. Sí, claro, perdedora. Vale, a preguntar. Tengo miedo. ¿Qué te dice Marlene de mi madre? No mucho. Creo que eran amigas, incluso antes de la epidemia. Ah, y dijo que tu madre era enfermera. ¿Enfermera? Al parecer, se peleaban y discutían un montón, pero eran íntimas. ¿Te recuerdan a alguien? Claro. Venga, voy a enseñarte eso. Casi hemos llegado. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Tengo que decir.